Monsanto es una multinacional que se dedica a la biotecnología. Que como el gran hermano está en todas partes. Es una compañía química que en los últimos 30 años se reconvirtió a fabricar... La semilla transgénica que va acompañada de un paquete tecnológico. Pretende apropiarse de la vida y de la naturaleza. Es un asesino serial que envenena y lucra con la vida y con la tierra. Es un modelo de muerte, contaminación para esta y las futuras generaciones. Quiere continuar apropiándose cada vez más del mercado... ...y seguir invadiendo con semillas transgénicas y plaguicidas extremadamente peligrosas. Ganar dinero a costa de la muerte. Está aniquilando toda forma de vida en nuestro planeta que es nuestra casa. Hay que sacarlo del planeta para que podamos vivir como queremos... ...sin veneno en nuestra comida ni en las personas. Para poder empoderarnos como pueblos y construir una sociedad justa y diversa. Desde el día 14 al 16 de octubre se va a estar llevando a cabo el tribunal contra Monsanto de La Haya. Para por primera vez hacer un juicio a Monsanto y condenarlo por los crímenes que está cometiendo contra la humanidad. Se ha de reunir el mundo entero para decir que se vaya Monsanto del planeta. Todo tipo de ecocidio es también un genocidio y es por eso que necesitamos reunirnos en cada nación, cada ciudad, cada localidad. El 30 de septiembre vamos a participar de una jornada recolectando información... ...y dando un paso más en la lucha colectiva hasta que se vaya Monsanto. Que Monsanto se vaya del planeta.